La Iglesia de Jesucristo No quiero, ya no quiero así seguir Tan alejado de tu gran amor Reconozco que te necesito tanto en mi vida Ya no puedo más seguir así Vengo ante ti Vengo ante ti Jesús Necesito tu presencia Para llenar este vacío en mí Cada vez que trato de mirar En lo profundo de mi corazón Encuentro, solo encuentro desilusión Tanta tristeza y soledad Reconozco que te necesito tanto en mi vida Ya no puedo más seguir así Vengo ante ti Vengo ante ti Señor Necesito tu presencia Para llenar este vacío en mí Reconozco que te necesito tanto en mi vida Ya no puedo más seguir así Vengo ante ti Vengo ante ti Señor Necesito tu presencia Para llenar este vacío en mí Reconozco que te necesito tanto en mi vida Oh, si Oh, si Necesito tu presencia en mí Oh, si Ven y llenar este vacío en mí Gracias por ver el video.